De otro lado les contamos que la Dirección Académica del Alma Mater lidera las actividades de renovación del Proyecto Educativo Institucional, PEI. El ejercicio se construye colectivamente con el objetivo de actualizar lineamientos pedagógicos, filosóficos y misionales de la universidad. La actividad toma como base el anterior Proyecto Educativo Institucional, pero también tiene en cuenta la Ley de Creación de la Universidad, la Ley de Educación Superior y la Ley de Comunidades Negras. El trabajo es orientado por el Centro de Estudios Pedagógicos Avanzados, dependencia que hace parte de la Dirección Académica. El Proyecto Educativo Institucional es una ruta que vamos trazando para el desarrollo de la universidad. En este momento lo que estamos haciendo es revisando lo que había para proponer frente a los nuevos retos que tiene la universidad una misión, una visión, unos principios que orienten todos los procesos tanto formativos, investigativos y de proyección social que realiza la universidad. El proceso ha involucrado inicialmente a directivos, pero a corto y mediano plazo se sumará a estudiantes egresados y la comunidad en general. En este momento, por las condiciones de la universidad, están solamente la parte directiva, las direcciones de programa, las personas que están en la biblioteca, en extensión, en investigaciones, el director académico, obviamente, que es una persona que está liderando el proceso, porque la idea es que cuando llegue el profesorado, entonces ese mismo ejercicio se hará con el profesorado y luego lo vamos a hacer con la comunidad, porque el proyecto educativo institucional debe recoger las voces de la comunidad en relación con la educación que se quiere para la región. Dos de los ejes centrales sobre los que se construye el PI son la formación de un talento humano con capacidad de emprendimiento y el reconocimiento de los saberes tradicionales de las gentes del Pacífico colombiano, esto en perspectiva de concretar una universidad que promueva las directrices de un desarrollo sostenible de carácter regional y que participe activamente del mismo. Hoy decíamos aquí, por ejemplo, la universidad debe convertirse en un centro que en 5 o 10 años esté diciendo cuáles deben ser los lineamientos para el desarrollo local, del desarrollo regional, y que esos lineamientos no vengan de entes externos. Que sea la universidad una propuesta, no solamente del planteamiento del desarrollo de la región, sino también que se convierta en un centro de promoción del mejoramiento social de estas comunidades. Por eso estamos trabajando, tú lo sabes, estamos trabajando muy fuertemente el tema del emprendimiento como un eje central en el proyecto educativo de nuestra universidad. Estamos trabajando el reconocimiento del saber ancestral y del saber tradicional por parte de la universidad, incorporándolo a sus planes curriculares y a sus procesos pedagógicos. El PEI se trabaja con celeridad, teniendo en cuenta que a corto y mediano plazo la dirección académica pretende adelantar diversas acciones que tienen que ver con los planes de estudio existentes y con los que se contempla implementar, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Lo estamos avanzando y lo estamos construyendo pronto porque aspiramos en la universidad a hacer unas reformas curriculares de los programas, vamos a empezar a hacer ejercicios de autoevaluación para acreditar programas, vamos a pedir renovación de registros calificados para arquitectura y para la tecnología informática y estamos pensando seriamente en la creación de unos programas nuevos para la universidad del Pacífico a nivel de posgrado y a nivel de pregrado. A parte de lo académico, el nuevo proyecto educativo institucional incidirá significativamente en las políticas y acciones de las otras dos funciones sustantivas de la universidad, investigación y proyección social. El reforzamiento de la investigación es una actividad fundamental en la universidad, es uno de los aspectos misionales de la universidad contribuir con el fortalecimiento de la investigación, lo cual va a redundar en contribuir al desarrollo de la región pacífica. El desarrollo de este proyecto educativo va a permitir entonces tener claro el diseño de nuevas estrategias y nuevos programas educativos para la universidad y cómo se articulan a la investigación. En estos momentos pues estamos en el proceso de reorganizar los grupos de investigación, tenemos 13 grupos de investigación que están registrados en Conciencias, hay estudiantes, hay docentes vinculados a esos grupos, tenemos diversas publicaciones, queremos hacer unas publicaciones científicas regulares y tener consolidado el proyecto educativo va a permitir que las publicaciones y el trabajo científico de la universidad pues esté más acorde con las necesidades futuras tanto de la universidad como de la región. El proyecto educativo institucional consolida para la dirección de proyección social la opción o la oportunidad de ajustar mucho más su capacidad de respuesta a una serie de problemáticas, de expectativas y de demandas de la sociedad y del entorno en general. Estamos hablando entonces de que si bien es cierto la proyección social se corresponde a la capacidad de articulación de la universidad desde sus otros ejes misionales, concretamente desde el eje académico y desde el eje de la investigación, la proyección debe precisamente establecer esa interacción y el proyecto educativo institucional se convierte en una excelente matriz para poder precisamente tener una capacidad mucho más consistente y mucho más coherente de respuesta tanto de parte de la universidad para con las colectividades pero de igual manera para poder presentar la capacidad de la universidad a esas mismas colectividades y cuando hablo de colectividades hablo de toda la comunidad y de su entorno en general egresados, comunidades étnicas, comunidades rurales, comunidades urbanas, las mismas instancias del Estado y lógicamente las mismas instancias de la sociedad civil organizada a través de diferentes formas. ¡Gracias!